Tener un hermano suele ser algo divertido, pero tener un gemelo puede llegar a ser aún más que divertido. En esta ocasión te mostraremos a 10 famosos que tienen un hermano gemelo y no lo sabías. Comenzando con el número 1, Aaron y Sean Hashmore. Ambos son actores. Sean ha trabajado en varias películas de la saga X-Men, mientras que Aaron ha participado en Smallville. Número 2. John y Dan Heather. Actor y realizador de cine estadounidense y protagonista en la película Napoleón Dinamita. John tiene un hermano gemelo llamado Dan, que es constantemente confundido con el más famoso. Número 3. Scarlett y Hunter Johansson. Hunter también trabaja como actor, aunque su carrera es menos reconocida. Si no sabías que la actriz Scarlett Johansson tenía un hermano gemelo, aquí lo ves. Número 4. Michael y Ashton Kutcher. Ashton es 5 minutos mayor que su hermano Michael. Aunque no lo creas, ellos son gemelos. Desafortunadamente, Mike nació con una ligera parálisis cerebral y a los 13 años se le realizó un trasplante de corazón. Y hoy en día es motivador personal. Número 5. Linda y Leslie Hamilton. Cuando Linda protagonizó la película The Taminator 2, El Juicio Final, Leslie colaboró en varias escenas como su doble. Número 6. Aaron y Angel Carter, mejor conocido como Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys. Tiene una hermana gemela que se dedica al modelaje. Ambos rompieron varios corazones en la década de los 90. Número 7. Kiefer y Rachel Sutherland. El protagonista de la serie 24, tiene una hermana gemela que también forma parte de la industria de Hollywood. Pero Rachel trabaja como supervisora de postproducción. Número 8. Benji y Joel Maiden. Si eres fan de la banda de rock Good Charlotte, entonces sabías que ellos son gemelos. Pero si apenas te estás enterando, seguro que te has sorprendido. Número 9. Vin Diesel y Paul Vicent. Mark Sinclair Vicent, mejor conocido como Vin Diesel, tiene un gemelo. Sí, solo que menos famoso que el protagonista de Rápido y Furioso. Él es editor de la industria cinematográfica. Y por último, número 10. Rami y Sammy Malek. El actor de Bohemian Rhapsody, tiene un gemelo idéntico llamado Sammy. El guapísimo chico es maestro en Los Ángeles. Sorprendentemente dicen que todos tenemos 7 personas en el mundo que son exactamente iguales a nosotros. Sin embargo, todo apunta a que nunca las conoceremos. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.